La música Quédate con tu insípido Y frío Plato de sopa Escucha, escucha Esta parte La música está en todas partes Solo hay que saber escuchar Schubert Chopin Miles Davis Luis Aguilé ¿Te imaginas la vida sin ellos? Yo no Un mensaje Déjate llevar Vive el momento Siente la música Ama la música Santander Music ¿Amas la música? Publica Si No Vale No No Kay Oh No No